Perdiendo en el tiempo mis años, se van quedando muy lejos Hoy es el día hoy, hoy es el día de la gana a ese hombre Es el cuidado de tu casa, yo te vivo en su escuela, periodo casi Tu piso el hombre que eres hoy, es el que te la escucha, te la escucha Decirte cuándo lo que eres, hoy es el día de la gana a ese hombre Hoy es el día de la gana a ese hombre Se van perdiendo en el tiempo mis años Se van quedando muy lejos Ya no me llevo a mi padre el amor Solamente somos los seres Viven en el día de la gana a ese hombre Ay, como recuerdo a mi madre Que con eso sonreía, mientras mi madre mía Años que vienen despacio No me llevo a mi madre, no me llevo a mi madre No me llevo a mi madre, no me llevo a mi madre No me llevo a mi madre, no me llevo a mi madre No me llevo a mi madre, no me llevo a mi madre, no me llevo a mi madre No me llevo a mi madre No me llevo a mi madre, no me llevo a mi madre No me llevo a mi madre, no me llevo a mi madre No me llevo a mi madre, no me llevo a mi madre No me llevo a mi madre, no me llevo a mi madre A mi madre, no me llevo a mi madre, no te llevo a mi madre Gracias por ver el video.